¿Quieres a Locke? ¿Quién yo? ¿El pase élite o diamantes? ¡Ya nos exhibiste! Pues mi amigo, acá te enseño mi página web www.somagammer.xyz ¡Sí! Donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente, libre de baneos ¡Ahora sí viene lo chido! También te enseñaré a cómo ser influencer de Garena con TikTok ¡Es muchísimo! A ver mi amigo, y si no tienes TikTok, también te enseño cómo ser influencer de Garena sin un canal de YouTube ¡Tos cielos! Si es de que, ya sabes, por acá todos los links te los dejaré por acá abajo en la descripción www.somagamer.xyz es tu solución ¡Te voy rápido! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Por acá les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero Pues te vengo a platicar sobre algo muy interesante Pues que ustedes mismos me han estado consultando por acá A ver SomaGamer ¿Cuándo llegará lo que es el servidor avanzado de Free Fire 2021? Así de que a continuación te tengo por acá super información para que estés enterado Pues obviamente de las mejores noticias Así de que lo más importante mi amigo Activa la campanita de notificaciones Que eso te servirá de mucho Te estarán llegando todas y cada una de mis notificaciones ¿Cómo ingresar al servidor avanzado de Free Fire marzo 2021? Pues acá te explico cómo es el ingreso pues de este app Que realmente es una aplicación externa de Free Fire por así decírtelo Pero que realmente no tiene nada de baneos Acá te lo explico todo esto Te lo explico por acá en mi página web Cómo ingresar, qué cuentas puedes usar Todo, todo, todo te lo explico por acá con lujo de detalle Incluso por acá guarda esta página Porque aquí voy a estar subiendo lo que es el APK del servidor avanzado En formato para Android Así de que mi amigo ya sabes pues activa la campanita de notificaciones Esta que está por acá Y le das a suscribirse, permitir todo Ahí te estarán apareciendo las mejores noticias Ok Y pues en esta página web tú vas a poder conseguir lo que son códigos gratis Agendas semanales, aplicaciones gratis para Free Fire Generar diamantes y cómo ser influencer de Garena Todo acá te lo dejo en esta página web Somagammer.xyz Ahí ya sabes pues entonces El servidor avanzado Cómo vamos a poder ingresar Cómo vamos a poder entrar al servidor avanzado El día de hoy se ha aperturado lo que es el registro para ingresar a este nuevo programa Pues donde vas a poder conseguir lo que son las funcionalidades Con el servidor avanzado tú vas a poder ver Cuáles son los eventos que se van a venir Cuáles son los nuevos modos de juego Cuáles son las nuevas mascotas Los nuevos personajes, etcétera, etcétera Dice por acá servidor avanzado de marzo Free Fire 2021 Entonces le damos por acá pasos para entrar al servidor Le damos por acá clic Y te va a estar mandando directamente a la página del servidor avanzado Esta es una página 100% oficial Si miras le das clic en la parte superior Donde está el candadito dice la conexión es segura Y tiene un candadito cerrado Eso significa que nuestra conexión está totalmente libre de hackeos o algo así Ok, entonces por acá está el servidor avanzado Ya totalmente aperturado para lo que es el registro Entonces le damos por acá Login Facebook Y acá se nos va a estar desplegando lo que es un menú Para nosotros ingresar nuestro Facebook Esto es muy importante mi amigo Es muy importante porque para poder ingresar al servidor avanzado Yo recomiendo que tú utilices Escúchalo muy bien Yo te recomiendo que utilices una cuenta de Facebook Ya sea de Brasil o de Indonesia Porque cuentas de Latam regularmente no son aceptadas Es mi experiencia Puede ser que otros youtubers lo dejen ingresar con cuentas de Latam Pues bueno, ya sabes Cada quien Pues tenemos por acá lo que son las reglas Recuerda que acá en este servidor avanzado Nos regalan diamantes totalmente gratis Solamente para poder probar todo Compras personajes Compras todo con diamantes gratis Te mandan hasta 5 mil 10 mil diamantes totalmente gratis Entonces está muy bueno Le damos por acá Iniciar sesión Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Facebook Del área de allá de Brasil Por favor te pido que cuando termines este tutorial Te quedes porque te voy a mostrar por acá unas cositas Unas filtraciones Que llegaron el día de hoy Entonces acá les va a estar preguntando Si quieren guardar la contraseña Le dan en nunca Para nuestra seguridad Pues le damos a X por acá Y tenemos por acá lo que son algunos campos Entre ellos Full name Active email Active phone number Así que dice Plishmerc Ya vieron como soy de Puro bilingüe No hombre Si ya es solo La cara es la que a mi me afecta Pero no No mi amigo Pues prácticamente tenemos por acá el profile Que es el perfil Acá pones tu nombre completo Abajo colocas tu correo electrónico Y abajo colocas tu número de teléfono Luego le vas a dar clic en join now Que significa unirse ahora De esa manera tu estarás mandando tus datos Y estarás aplicando para poder ingresar Ojo te lo vuelvo a repetir Te recomiendo que te lo hagas con una cuenta de Brasil o Indonesia Ya que si no Pues muy probablemente no seas ingresado Pues te van a estar dando lo que es un código Para poder ingresar Y descargar el servidor avanzado totalmente gratis Esto nadie te lo puede vender Nada por el estilo Ok Entonces procedemos por acá Llenar los campos Los fields correspondientes que están por acá Voy a pausar mientras ingreso mis datos personales Bueno y tenemos por acá Esto ya disponible Dice descargar cliente APK Descarga ahora y juega con el servidor avanzado Gracias por registrarte Vamos a tomar una Capturation por acá Y dice que la descarga la vas a poder realizar El 1 de abril del 2021 Cliente Versión del cliente Pues mira La nueva actualización de Garena Free Fire Va a ser el 14 de abril Entonces A partir del 1 vamos a poder descargar Del 1 de abril vamos a poder descargar Lo que es este APK Y probar todas las funcionalidades que vienen Cuando ya sea el 1 Se va a estar activando este botoncito En color verde Y pues ya vas a poder descargarlo totalmente Pero a ver Soma Yo no tengo tiempo de ir a ver eso Entonces te puedes venir por acá Te voy a explicar acá en mi página web Como lo consigues Le doy por acá inicio En estos momentos Si te aparecen estas cosas Dale click encima y salte Vamos a ver por acá Le das click por acá En donde están las 3 rayitas En la parte superior izquierda Y acá dice Aplicaciones gratis Le das ahí Y te va a estar desplegando Lo que es este menú Luego le das a servidor avanzado Y ahí te va a estar apareciendo El servidor avanzado Solo para descargarlo Le das por acá Y en una entrada de estas Y aquí te va a estar apareciendo El botón de descargar en grande Así es de que Ya sabes mi amigo Con Soma Gamer No pierdes Bueno y a continuación Te voy a mostrar por acá Lo que son algunas filtraciones Que salieron el día de hoy Pues de la nueva actualización Bueno y a continuación Te voy a mostrar Lo que son los spoilers De algunas cosas Que estarán viniendo En esta próxima actualización Así de que por favor No te vayas Porque te voy a mostrar por acá Muchas cosas nuevas Que se estarán viniendo Por acá en Free Fire Primero que nada Tendremos la llegada De una nueva incubadora Pues será una incubadora De las UMP Por lo que yo logro ver por acá Mira pues que rara Que épica se ve En lo que son Estas skins De incubadora Mira pues La bestia No hombre Pues están bastante Pues raritas Pero bueno Tenemos por acá Lo que es una nueva incubadora Pero de skin De ropas Que estás observando Por acá en pantalla Si te das cuenta Se ve como que Todo al estilo Como que Minecraft No sé si me estoy equivocando Con ese comentario Que estoy haciendo Y también tenemos La llegada de un nuevo puño Este puño Que estás observando Que es como un puño De One Punch Man O algo así Se logra visualizar Por acá Además también tenemos Por acá La llegada De este nuevo personaje Que estás observando Por acá en pantalla Pues la habilidad Ya se filtró Por ahí un poco Sin embargo Yo te podré Estar dando Información En un próximo video De todas estas filtraciones Porque ya lo estoy preparando Por ahí Además tenemos Lo que es Una nueva Paredes Estás observando Por acá en pantalla Pues todo se ve Bastante cartunesco Todo se está viendo Bastante rarito Mi amigo La verdad Llama mucho la atención Todo esto Ya para finalizar Tenemos por acá Lo que son Unas nuevas tablas De surf Tablas de Pues Esa con la que tú Te lanzas Y si te das cuenta Hay algunas cosas Aquí como de payasos Y cositas Por el estilo Así de que mi amigo Toda esta información Te la voy a estar trayendo Ya en breve Ya estoy preparando Otro video Pero me urgía Sacarlo del servidor avanzado De esta manera Me despido Ya sabes Soy SomaGamer Nos vemos hasta la próxima Y por favor Comparte esta información Con todos tus amigos En todos los grupos Redes sociales Whatsapp Instagram Telegram Por señales de humos Por donde tú puedas Nos vemos hasta la próxima Adiós Y hasta pronto